No hay noticias sobre Power Rangers. Hago este video con todo el enojo del mundo. No, mentira, porque ustedes ya saben que yo cuando hago el famosísimo video de no hay noticias de Power Rangers, no hay noticias, no hay noticias, es un guiño que tenemos con Hasbro porque automáticamente al otro día lanzan alguna noticia. Igual creo que ahora eso no va a suceder. Pero bueno, hago este video solamente para expresar mi descontento. Porque entiendo que esté la huelga de Hollywood, entiendo que los Rangers no pueden, bueno, obviamente hablar al respecto y ahora solamente los fans somos los que podemos promocionar la serie, por así decirlo. Pero verdaderamente me molesta que estamos a la mitad del Power Month. O sea, literalmente falta muy poquitos días para el 28, que es cuando se cumplen los 30 años de Power Rangers. Y yo hubiese deseado que este mes esté lleno de publicaciones, de noticias, de cosas nostálgicas, obviamente. Tranquilo, Teo, muy tranquilo él, cagándome todo el video como siempre. Ahí está. Bueno, y nada, simplemente eso, chicos. O sea, me molesta porque no se vuelve a cumplir 30 años. Porque también es el cierre de Power Rangers. Y yo sé que seguramente ojalá Cosmic Fury nos tape la boca y sea algo sensacional. Y de pronto, no sé, veamos un cierre hermoso de estos 30 años. Pero al menos hubiese sido un lindo guiño para los fanáticos que quedamos que este mes nos acompañen. Y no está sucediendo. Ojalá la última semana, digamos, que quede así o cuando falten muy poquitos días para este Power Month, ojalá nos sorprendan con algo. Pero la verdad es que hay mucho hermetismo, mucho silencio y eso jode. Eso molesta. Yo sigo teniendo igual la esperanza de que nos tapen la boca con algo. Pero no sé, no sé sinceramente qué va a pasar al respecto. Así que nada, ojalá salgan noticias, ojalá pronto veamos el trailer. Muchos tenemos la esperanza de que este 28 lance en el trailer. Pero no sabemos verdaderamente qué va a pasar. Entiendo que muchos puedan justificar. Bueno, ya hicieron Once and Always este año. No es que no nos dieron nada. Obvio, y se agradece un montón. Y Once and Always fue algo bellísimo y súper necesario. No podemos decir Hasbro no hizo nada por los 30 años de Power Rangers. Al contrario, nos dieron un especial que nunca nos habían dado. Hicieron lo posible por reunir a los Mighty Morphin. Hicieron una película. O sea, nos emocionamos todos. Fue algo hermoso. Sería hipócrita de nuestra parte decir no hicieron nada. Pero este mes es importante. Y nada, es triste el hecho de no estar celebrándolo. Ese es el punto, creo. Yo no creo que tenga que ver con la huelga de Hollywood ni nada por el estilo. Pero bueno, es una fecha importante para Power Rangers. Y nada, sería muy raro que no suceda nada al respecto. De todas maneras, vamos a celebrar a nuestra forma porque este 28 de agosto no te podés perder aquí por Nick News. Power Rangers 30 años de poder, que es mi documental acerca de Power Rangers y cómo influyó en mi vida. Se van a emocionar un montón, se van a divertir, van a llorar, les va a pasar de todo. Y va a ser un viaje a la infancia y un viaje al crecimiento de cada uno de ustedes que se formó mirando esta serie y que el día de hoy quizás la siguen viendo. Así que va a ser un viaje en el cual seguramente se van a sentir muy identificados. Por otro lado, te pido todo tu apoyo este 25 de agosto, unos días antes, porque vamos a estar con el estreno de Nexus, Una aventura hacia el pasado, que es mi nueva película. La trabajé un montón, ya la subí al canal. Está programada para estrenarse a las 15 horas argentina, que es más o menos el horario donde publico todos los días los videos. Y nada, espero que este 25 me apoyes con tu like, con tu comentario. El video está desmonetizado porque hay algunas canciones que decidí poner que obviamente tienen copyright. Así que nada, o sea, no voy a ganar absolutamente nada con la película. Por eso te pido tu apoyo, aunque sea mirándola, compartiéndola y disfrutándola. Porque al fin y al cabo está hecha para todos ustedes. Sé que es al público el que apunto y nada más. Así que nada, espero que lo disfruten porque hubo mucho trabajo detrás y para mí es una emoción poder compartirlo con todos ustedes. Espero que hayan noticias de Power Rangers. Y nada, mientras tanto sigan sintonizando Nick News porque todos los días estoy subiendo cositas acerca de Power Rangers. Suscríbanse al canal, activen campanita, arroba nicknews.co que es mi Instagram y me pueden seguir. Bueno amigos, sin más que decir, yo soy Nico y nos vemos en un próximo video. Ojalá que sea con noticias de Power Rangers. Chau. 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 Chau.